Lluvias durante la madrugada, otras al mediodía y aguaceros en algunos sectores durante la tarde. Fue el comportamiento del tiempo en el sur del país durante este martes 22 de agosto. Durante la tarde de este martes hemos tenido actividad lluviosa variable sobre nuestro país, esto debido al paso de la una tropical número 30. Aguaceros con tormenta dispersos se han presentado principalmente en la región del Pacífico, al oeste y norte del Valle Central y también en la zona norte y en el Caribe Norte. Es de hecho en estas últimas dos regiones donde hemos registrado los acumulados más importantes con montos que han rondado hasta los 50 milímetros en lugares como Sarapiquí o incluso la zona de Pocosí. Esta actividad se va a mantener variable en lo que resta del día, incluso durante el periodo nocturno, enfocándose principalmente hacia el norte de nuestro país. Para este miércoles se espera que haya lluvias principalmente en zonas costeras de la parte sur. En lo que respecta ya para el día miércoles vamos a continuar con bastante inestabilidad en la atmósfera sobre el país, esto debido principalmente a una mayor activación de la zona de convergencia intertropical. Durante la madrugada y primeras horas de este miércoles estamos previendo que se puedan presentar algunos aguaceros dispersos en sectores costeos de la origen del Pacífico, especialmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. En el resto del país estaría predominando cielo mayormente nublado. Para la tarde del miércoles también se contempla la presencia de tormentas eléctricas, por lo que se pide precaución. Ya para horas de la tarde nuevamente tendríamos actividad lluviosa muy importante en sectores del Pacífico, aguaceros dispersos con tormenta eléctrica que pueden ser fuertes, bastante fuertes de manera localizada. Mientras que en el resto del país espereríamos que se presenten algunos aguaceros aislados, especialmente en sectores montañosos. Especial precaución para la región del Pacífico debido a que los últimos análisis, especialmente los modelos numéricos, muestran que podríamos tener acumulados de precipitación bastante importantes en 24 horas para estos sectores. Los expertos siempre piden mantenerse muy atentos. Vamos a crecer casos. Vamos a crecer. Vamos. Gracias.